Déjame sola Ya no te quiero herir, ni vacilar, ni mentir Una mañana me iré de aquí Y si he cambiado no sé por qué me da igual Es el momento ideal para encontrar mi verdad Lo siento, pero te dejo No quiero mirar hacia atrás Tú no eres mi guardián Ni mi maestro, ni mi fantasma No quiero mirar hacia atrás Prefiero la venta A una promesa que se derrite Déjame sola, no insistas más Que cada noche, una noche más Que se me va Que no me quiero perder Que no quisiera dejar Si no me entiendes, ¿qué puedo hacer? Te estoy tratando de convencer No puedo más Ni yo a ti, ni tú a mí Ya ves que nada es igual Lo siento Lo siento, pero te dejo No quiero mirar hacia atrás Tú no eres mi guardián Ni mi maestro, ni mi fantasma No quiero mirar hacia atrás Prefiero la venta A una promesa A una promesa Que se derrite Si no me entiendes, ¿qué puedo hacer? Te estoy tratando de convencer Te estoy tratando de convencer Te estoy tratando de convencer No puedo más Ni yo a ti, ni tú a mí Ya ves que nada es igual Lo siento, pero te dejo No quiero mirar hacia atrás Tú no eres mi guardián Ni mi maestro, ni mi fantasma Ni mi maestro, ni mi fantasma No quiero mirar hacia atrás Prefiero la venta A una promesa Que se derrite No quiero mirar hacia atrás Tú no eres mi guardián Ni mi maestro, ni mi fantasma No quiero mirar hacia atrás No quiero mirar hacia atrás No quiero mirar hacia atrás